Te compran Te compran Y serás como quería Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La vida ya cayó Solo quedó la alegría La vida ya cayó Y a preparar nuevos días La vida ya cayó A vida con fantasía La vida ya cayó Y serás como quería Lo quiere Lo quiere Lo que eres, lo que eres, lo que eres La vida ya cayó, solo quedó la alegría La vida ya cayó, y empezará nuevos días La vida ya cayó, ha ido a tu fantasía La vida ya cayó, hicieras como querías